qué pasa mis queridísimos cracks aquí volvemos para un vídeo más de david grave ya sé que los tenía y muy bueno ya no había subido vídeos contenido porque mucho trabajo y como ahorita estoy ahí aquí emprendiendo pues se podría ser mi negocio y demás pues ya ocupó quien ayude de hecho ya armé una computadora ahí subí a la comunidad una encuesta y una fotito de los componentes por si quieren algún unboxing y quieren ver los precios cuánto me costó como alarme cómo seleccionar los productos y demás con gusto ya saben después el vídeo una muy buena pc de la verdad la nueva así que vayan ahí voten y pues con gusto les voy a traer de todos un vídeo según sus votos vamos a ver el vídeo de hoy vamos a ver la continuación del curso ok ahora vamos a ver cómo poner efectos a nuestros diseños ok algunos efectos que están ya ahí por defecto en ilustrador sin necesidad de tener que bajar como plugins o cosas de internet o qué sé yo espero que les guste el vídeo antes que nada los invito aquí a suscribirse al canal de david graf está cargando un poco lento porque estoy descargando un programa y aquí se meten igual en youtube pueden buscarlo directo también y pues aquí darle en suscribirse y suscribirse también acá los invito al canal gamer ya con la ayuda cuando yo voy a contratar aquí a alguien para que me ayude así ya voy a estar más libre voy a poder subir más contenido a los dos canales les pido ahí que te suscriban para que apoyen y subir mucho más contenido va más que decir vámonos al vídeo cracks perfecto me crack ya que te suscribiste aquí a los dos canales de castes aquí en la comunidad la encuesta y demás ahora sí llámonos al vídeo y primero que nada pues tener el ilustrador los invito a un grupo tengo en facebook ahí voy a estar compartiendo los programas para que vayan aquí están las redes sociales es este mismo bueno esta es mi página y pues aquí también según yo tengo mi grupo y si no pues lo voy a poner aquí está el grupo ok somos pocos miembros apenas lo abrí y pues para que crezca y todos compartir programas diseños más ok ahora sí un programa de los que les voy a estar compartiendo es este para aumentar la calidad de las imágenes ok porque voy a aumentar la calidad de la de la que yo voy a usar en este vídeo es esta imagen cita para pues para vectorizar más rápido y más fácil ahí en el computador le voy a dar en esta y esperamos un momento esto tarda depende de después de los requisitos que tiene su computadora procesador ram tarjeta de vídeo demás y ahora sí ya va a acabar ya terminó de in lo cierro ese programa está lo voy a estar compartiendo ahí en el grupo de facebook así que invito a ya que se una ok ahora vamos a abrir ilustrador ese también lo voy a estar compartiendo ahí photoshop corel la mayoría de los programas de diseño gráfico para que se les facilite si no lo tienen son nuevos aquí en el canal pues que apenas van empezando para que se les facilite y pues ahí suscríbanse no se les olvide es gratis y me apoyan bastante y aquí tenemos nuestra imagen que vamos a trabajar voy a ser más chica y pues le voy a dar aquí en calco de imagen te voy a dar por defecto de baja fidelidad para que me lo vector hice por decir con más detalles listo así ni se ve el cambio verdad es muy bien ahora le voy a dar aquí en expandir para que para que ya me lo separen vectores ok y ahora le voy a dar en desagrupar para quitar este fondo negro voy a borrar esto voy a borrar esto este lo voy a pintar de blanco en este lado de grises blanco y ya todos los demás iguales blanco voy a usar la varita mágica para más rápido blanco y me quito los ojitos quitamos para que no esté ciego el gatito por ciento para ese este me olvidaron los ojos y así lo voy a dejar no importa ya tenemos nuestra imagen ok igual pueden bueno yo con esta imagen podría dejar el fondo negro yo solo que todos modos para lo que vamos a ver no no ocupamos ver tantos detalles y demás pueden señalos de los efectos ya tenemos aquí en esta barra efectos aquí tenemos 3d atrasos convertir en forma hay muchos pero yo no voy a enseñar todo porque pues me entretenía mucho y sería el vídeo muy largo pero les voy a enseñar uno que otro y ya ustedes pues pueden picarle y demás igual así es como se enseña uno verdad ok tenemos aquí un panel déjenme ver si lo tengo aquí activado no es ese lo sacamos y presionamos aquí presionamos en otros tres puntos y es el panel de apariencia no que lo voy a poner aquí para tenerlo igual voy a expandir un poco esto ahorita vamos a ver para qué nos va a servir ese panel ok ahora sí vamos a aplicar algún efecto un ejemplo si quiero estas letras todas voy a poner en agrupar voy a ponerlas voy a ponerlas de atrás voy a poner detrás ahora sí y ahora vamos a pintarlas bueno al rojo rojo está bien que se vean par listo ahora sí nos vamos aquí en efectos hay uno que se llama este destilizar que nos hace podemos desvanecer garabatear redondear vértices yo les voy a enseñar este de garabatear este me gusta efecto como de crayola aquí que podemos hacer pues aquí nos dice si lo queremos en el centro y podemos mover los ángulos para que se pierda lo voy a dejar ahí donde estaba estaba en cero variación igual aquí lo hace más intenso pero hay así anchura del trazo voy a dejar allí así como estaba para que no se vea muy brusco cobertura que tanto quieren que cubra ella ya se ve como sogas garabato y aquí ya se ve más como rayón aquí ya es moverle a su gusto como quiera en el diseño ese efecto se me hace muy chido y ahí ves que está como de moda ok vaciado para yo lo voy a dejar así ok para no mueble tanto igual ahí ya ven hay muchísimos pues se podría decir le pueden mover mucho el efecto aquí pues cambian como el orden o sea aquí ya se mueven los valores por defecto ok estos son otros valores por defectos por decir y pues y se ahorrarían estar ahí moviendo y demás lo voy a dejar por defecto ok lo va a dar en ok este es uno de los efectos que podemos hacer con el de apariencia podemos podemos agregarlo podemos agregar ese este efecto para que nos salga para ponerlo ya en el en cualquier diseño que voy a irme aquí en ventana y le voy a dar en déjenme recuerdo cuál era es en este estilo de gráfico me lo pone aquí en una apariencia yo le voy a dar quiero agregar ese ya me lo agregó y agarro esa letra y la aprieto y me lo tiene que agregar pero ok eliminar ok para batear y es que aquí me le pone que no tiene relleno porque voy a agregarle el rojo a ver si así ya me lo detecta acá en trazo no le voy a poner nada ok me voy a ir a estilos agregar ahora sí ya me lo pintó es que ahorita me lo reconocía como transparente no sé por qué y si le seleccionamos algún otro diseño no le va a dar el efecto por eso les decía este de apariencia y este de estilos gráficos es muy importante que lo tengan para pues para agilizar trabajos si tenemos muchos trabajos que le vamos a poner lo mismo lo hacemos en uno solo ese efecto ya se lo podemos poner al que nosotros queramos donde era en ventana estilo de gráficos ese es uno y pues el de apariencia lo pueden sacar de aquí nos seleccionamos cualquier letra cualquier cosa y en estos tres puntitos de aquí de la derecha nos despliega este panel y ya lo ponemos aquí o donde ustedes quieran si lo quieren acá flotando o donde quieran ok eso es más que nada para lo que sirve y hacemos semitonos también podemos guardar como el punto que hagamos ya se lo aplicamos al diseño que queramos ok voy a agarrar ahora el círculo este voy a agarrar solo la mitad nada más para mostrarles estos efectos ok para no entretenerlos tanto no hubo efectos vamos a hacer el de deformar ojo, inflar extorsionar a ver extorsión libre vamos a hacer ese aquí nosotros podemos distorsionar el diseño ok a ver para que se ocupa pues podemos hacer como los mockups ok que lo queramos poner en alguna pared en algún algo y lo movemos a como nos de la lata voy a dar cancelar voy a mostrarles otro que se vea como más vistoso borranar este se ve más ok este efecto también es como de esos de los que le dicen que se está como destrozando quebrando no sé aquí podemos subir el detalle el detalle este defecto también yo lo he visto varios en diseños lo he visto mucho podemos distorsionarlo como nosotros queramos el tamaño ok y aquí es a su gusto suavizar o en vértice como ustedes quieran aquí en previsualizar perdón es para ver pues mientras lo estamos moviendo como va a quedar si le quitamos esto pues no lo vamos a ver ahorita si me deja verlo porque ya lo tiene activado ok lo voy a ver en ok este efecto de igual manera si ustedes dicen ya lo quiero así yo ok es igual lo podemos guardar aquí tenemos nos vamos aquí a apariencia aquí ahora sí ya nos detectó el relleno y todo nos vamos aquí a estilos gráficos lo agregamos ok ya tenemos estos dos estilos gráficos podemos agregar el diseño que nosotros queramos tanto para diseños de serigrafía de sublimado de tef de lo que quieran con muchos efectos muy buenos yo les recomiendo que aquí los vean tenemos también ese efecto de 3D voy a agarrar esta Y te voy a dar aquí en efectos te voy a dar en 3D ok y aquí pues ya nosotros movemos el cubo como nosotros queramos si lo quieren así así lo dejamos y pues nos añade el efecto 3D ok la verdad se vería muy chido en este diseño la neta le quedaría ese es otro efecto que nos vamos aquí en los gráficos y lo añadimos y aquí ya nos hace como el cubo por si hacemos más cosas que queramos que se vean en 3D letras logos que se yo ya lo tenemos aquí fácil ya nomás la seleccionas 3D 3D y aquí se corta es porque si ven no tengo el mismo color y como se vectorizó así ok pues eso me lo corta como estoy dándoles un ejemplo esta la quiero destrozada la quiero así la quiero en 3D muy fácil muy rápido de cambiar todo ok esto era lo que les quería mostrar el día de hoy era mostrarle eso de los efectos y estas dos paneles que la verdad se me hacen muy muy buenos para usar muy buenos muy fáciles de usar nos agilizan muchos trabajos ok sirven para mucho aquí podemos agregar más de un trazo podemos agregar más de un relleno pero pues ya lo veremos en poco a poco en más videos para que vean cómo se usa y los efectos que va en los diseños ok sin más que decir espero que les haya gustado les haya servido de ser así no olviden apoyarme con sus likes sus comentarios si les ha gustado o no ok suscríbanse compártanlo con sus amigos y pues nos vemos hasta la próxima chau 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 chau